Y ya que estamos con la presentación, no puedo dejar de dialogar con quien es hoy todavía el presidente del Honorable Consejo de Liberantes, Vicente López. Me estoy refiriendo a Germán Maldonado, que en una charla muy libre, así lo decía. ¿Cómo se siente hoy Maldonado desde los dos lados del mostrador? No, bueno, a ver, obviamente que estoy terminando mi primer mandato como concejal, mis primeros cuatro años, y se impone un balance, ¿no? Bueno, evidentemente tuvo dos momentos bien diferenciados. Los primeros dos años como presidente del Bloque Pro en la oposición, digamos, del anterior intendente, y hoy como presidente del Consejo de Liberantes. Obviamente que son dos lados del mostrador, digamos. Como presidente del Consejo, la verdad que estoy muy conforme, porque desde que asumí en este rol, quise cambiar el clima de convivencia, quise generar diálogos, quise generar consensos, y quise que entre todos los concejales hiciéramos los mejores proyectos. Porque estoy convencido que un solo concejal no puede hacer nada. Las ordenanzas que salen son el producto del trabajo de los 24 concejales. Parecería que desde allí hubiera sido un blando, ¿no? Pero en definitiva, hacía falta ese cambio, porque veníamos de una dureza demasiado obsecuente, digo, y empezaron a abrirse todos como un flor, ¿no? Creo que no es ni blando ni duro, creo que hay que ser justo, y creo que lo que hay que es abrir canales de diálogo, y hay que ser firme en los valores y blando a veces en las formas, digámoslo así. Me parece que hay que encontrar un equilibrio en la convivencia, donde convivís con diferentes bloques y con diferentes entidades partidarias, buscando lo común, ¿no? Yo asimilo el rol del presidente del consejo al de un embajador en algún sentido, porque uno tiene que generar buenas relaciones con todos los bloques. Y está bien que te la creas así, porque en definitiva es bueno. No creo en el garrote, no creo en el garrote, en serio. Creo en el poder de la palabra y creo que conducir no es mandar, sino es persuadir. Bien. ¿Por eso quizá hoy estés en el cuarto puesto para esta nueva instancia? No, son dos cosas diferentes. Mirá, el lugar que uno ocupa en una lista es una instancia, una alternativa que se da, donde uno juega parte de un equipo, ¿no? Y le toca donde le toca jugar. La verdad que dentro del espíritu del Frente Renovador quisieron darle lugar a nuevos dirigentes que ocupan lugar de privilegio en la lista, e inclusive corresponde a los valores del PRO, que era incorporar a la política gente que no viene de la política, referente social. Tal es el caso de nuestra segunda candidata concejal, Rosario Casaro, o de nuestro primer candidato, Marcelo Chocarro, que viene de la gestión como un exitoso delegado en el barrio de La Lucila. Y en mi caso te voy a decir lo que me dijeron cuando me dieron el cuarto lugar, pero yo me la creí, ¿eh? Vos ocupás el cuarto porque jugás en equipo, y vos tenés que jugar como Riquelme, a los Riquelme, desplegando tu talento para el pase, pero para que otro haga el gol. Pero mirá que Riquelme también está cuestionado, ¿no es simple? No, Riquelme es un buen jugador y es un jugador de equipo. Yo no soy de boca, pero reconozco a Riquelme un gran talento. Bueno, de todas maneras, Germán, hay algo que, y con eso sí vamos cerrando, es esa lista que recién estabas nombrándome, primero, segundo, tercero y hasta vos. Digo, ¿tiene una llegada hoy limpia, clara, en lo que viene? Sí, a ver, primero yo creo que es una lista llena de talentos y de gente muy capaz. Voy a revisarla o repasarla rápidamente. Primero, Marcelo Ocho Carro, un excelente delegado en el barrio La Lucila. Segunda, Rosario Casaro, una dirigente del tercer sector que viene de la ONG, muy exitosa como presidente del Rotary de Villa Martelli. Tercero va Verónica Barbieri, una joven, apenas 25 años, recién cumpliditos, y hoy ya tiene la experiencia de gestión como directora de la Juventud, y representa lo que los jóvenes quieren en la política, que es participar y que se los tenga en cuenta. Cuarto voy yo, quinto va Nahuel Ponce, subsecretario de Descentralización y Participación Ciudadana, que trabaja también a cargo de todas las delegaciones municipales. Sexta va Natalia Villa, nuestra subsecretaria de bloque. Bueno, hasta ahí digo, o más, vamos a poner... No, es que pensamos, la verdad, que la elección va a ser tan buena que no tenemos techo, en realidad. Yo no quiero decir números, como dicen, ¿cuántos concejales van a meter? Y los que el pueblo decida, pero sí creo que del 1 al 12 son todos candidatos de excelencia, ¿sí? Y que si les toca entrar, van a estar a la altura de las circunstancias. De tener mayoría, ¿no? Nosotros creemos que una mayoría en el Consejo Liberante va a ayudar a consolidar los planes, proyectos y programas del Intendente Jorge Macri. Germán, gracias por esto. No, gracias a ustedes.